Yaki-chan, el maestro, vuelve, 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 imagínate, a la edad, porque ya mi tío es incluso abuelo y tiene un grupo de K-pop, ¿no? Tiene un grupo de K-pop, imagínate lo que es esto, pero él es manager, o sea, no es que él esté bailando y todo. Tiene un grupo, o sea, el tío ha cumplido todos sus sueños y, por supuesto, acá te vamos a presentar un recuento de sus mejores cosas en la historia de Yaki-chan para que lo conozca, porque de todas maneras que tienes que conocer a este gran, gran actor que vuelve al cine. Vamos a ver quién es y quién fue el gran Yaki-chan.